Lindsay Cassinelli se despidió este jueves entre lágrimas de sus compañeros de Despierta América, cerrando así una importante etapa en su exitosa carrera como periodista deportiva. En el 2012 yo llegué por primera vez y recuerdo perfectamente cuando me senté en la cocina y empezamos a hacer deportes para una casa maravillosa, que no solamente es una casa televisiva, pero una casa que nos representa a todos los hispanos en Estados Unidos, es nuestra primera casa. Por eso yo no me voy porque siempre voy a hacer parte de Despierta América, porque mis hijos crecieron estando yo acá, aquí me hicieron mi baby shower, conocí a mi esposo, me ha dado las mejores bendiciones de la vida, logré más de lo que pensé y soñé que iba a lograr, expresó Cassinelli. Cassinelli deja una huella imborrable en el corazón de todos sus compañeros, como prueba son los emotivos mensajes que le dedicaron a través de redes. Hay cosas que jamás entenderé, se sinceró la periodista Astrid Rivera, pero estoy clara de que eres la dura en los deportes, eres una reina de la TV, donde te tiran caes parada. Dios tiene para ti puras bendiciones querida, de las mujeres más talentosas que conozco, compartió por su parte Carla Martínez. Te quiero humilince y confiar y brillar, le escribió Francisca. Por su parte las palabras de Yomar y Goizo, tampoco se hicieron esperar. Te quiero mucho, verás como el plan de Dios es perfecto, deja que él decida por ti, tú solo continúa. Extrañaré verte todos los días, pero estaré feliz de saber de tus éxitos. Sigue brillando, escribió el presentador español. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.